hola amigos de youtube aquí vídeos de juego y hoy vamos a jugar al shopping al shopping como ven este está hackeado aquí con de Oscar XTL saludos 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 como ven hemos llegado a la luna me cago en la aquí estamos intentando llegar a matar ahora no me acuerdo como se hacía queremos matar a gusano a ver si podemos ahora no salió bien volveremos a intentar a ver si intentamos darle ala eso ha sido muy falso bueno aquí termina este video dejaremos el link en la descripción y espero que os haya gustado no 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 no